Como en cada comida tenemos dos temas, así es, más difícil que los que tienen que los que no les gustó. Cuando les gustan los dos, como dice mi plomero, más mejor. Entonces, ya veo que ya se están casi llenando las mesas. Nos reservan unos y luego irán más. Qué bueno que nos reservan y se reservan. Ahora, quiero hacer unos comentarios sobre la sesión de hoy, porque sí es muy contrastante los dos temas. Con Eduardo Coelho comentaba yo de un estudio que hizo la tarjeta Visa. Y se refería mucho al tema de los servicios bancarios en empresas pequeñas. Cómo se desperdician los recursos. Cómo funciona inadecuadamente. Y a mí me pareció muy interesante que cada uno de nosotros veamos esto, que está basado no en opiniones, sino en una investigación. Para mejorar nuestra operación administrativa de nuestros negocios, captar ideas. Y en este sentido va el tema de la primera conferencia. Para la segunda conferencia yo tengo que hacer una aclaración. A mí, en un momento dado, se me ocurrió invitar a los dos candidatos viables a la delegación. ¿Por qué tengo que aclarar esto? Porque, en primer lugar, para mí, y ustedes saben muy bien que siempre me ha empezado la política, es la primera vez que me encuentro que un candidato no quiere venir porque viene el otro. Porque es una situación bastante sorpresiva. Bueno, alguien me decía que es como mujer que se me sale en correr, que había corrido. La realidad es que cuando yo oí que soy, aquí hago un comentario, ¿por qué digo soy? No en asenciado, no en asenciado, no en asociado, no en asociado, no en asociado, no en asociado, etc. Pepe está cerca de ti, Poncho es lo mejor, siempre con sus diminutidos. Y si alguno sale electo, váyanlo a buscar y pregunten por Poncho o por Pepe, a ver qué le dicen. El licenciado, don Alfonso Godínez, no lo puede atender en este momento. Y me quedé pensando, bueno, el problema del sol es que a mí no se me ocurrió, ya no se me ocurrió, ya no se me ocurrió, sin demente o bien de diminutivo, y por eso no lo usó en la campaña, ¿no? Creo...